¡Sube! 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 Ellos piden ser partícipes activos como jóvenes que son, como jóvenes jujeños de esta nueva fiesta de los estudiantes. Y no dejar de mencionar que nuevamente es una fiesta inclusiva porque ellos también tienen la posibilidad y la oportunidad de mostrarse en este caso bailando con una presentación. Más allá de eso, también se está trabajando con los disfraces. ¿De qué va a consistir la presentación? La verdad que sí. Se trabaja todo un equipo, los profesores de danzas y teatro que se ocupan de coreografía, los profesores de artes visuales que se ocupan de todo lo que es el vestuario y todos los elementos que van a llevar los chicos. La verdad que sí. Es todo un equipo, y es todo un trabajo que también vienen unas madres a colaborar. Y lo importante de esto es que los mismos chicos también participan en la confección de sus vestuarios. Solo puedo decirles que este año somos seres de otro mundo. Para comenzar. Va a tener mucha música, mucho ritmo. Tiene muchísimo ritmo, una coreografía muy desplazada, que tiene gran movilidad, que los chicos todos los días están ensayando. Y bueno, ir, correr, desplazarse, guiar a los compañeros, seguir, subir, bajar. Y los chicos lo hacen excelente. Y el acompañamiento de los vecinos también, ¿no? Porque se corta la calle para poder ensayar. Sí, este año nos tocó que tenemos que cortar la calle de acá del barrio. Y lo bueno que los vecinos, sí, los vecinos nos apoyan muchísimo y salen y miran y nos aplauden. Y salen a la calle a tomar mate para ver a Soli Arte ensayar, porque es algo distinto que sucede este año en el barrio. ¡Soli Arte! ¡Soli Arte! ¡Soli Arte!